Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión de QNoticias. En el programa de hoy veremos la Feria del Libro en la Universidad Nacional de Quilmes, la visita de nuevos alumnos del programa de movilidad estudiantil y una nueva inscripción para cursos de extensión. ¿Qué te parece si empezamos con el programa? ¡Suscríbete al canal! La editorial de la Universidad Nacional de Quilmes realizó la Feria del Libro con el objetivo de acercar sus producciones editoriales con el resto de la comunidad. Allí estuvimos. Se nos ocurrió hacer una semana de venta de libros, la primera semana de inicio de clases, que además nos sirve a nosotros como parte de una actividad que ahora en abril viene la Feria del Libro de Buenos Aires y bueno, también hay otra posibilidad de adquirir nuestros libros. Yo te puedo decir que desde que empezamos a planear esto a fines del año pasado, en general hemos tenido muy buena recepción, porque para organizar esto requerimos del apoyo de muchas áreas de la universidad y siempre hemos tenido una actitud muy positiva. El día de ayer que arrancamos, bueno, vendimos un montón de libros, pero un montón. Es decir, en términos de lo que es la venta en dinero, a lo mejor no es mucho, pero si eso lo cuantificamos en relación al número de ejemplares que están muy baratos, hay libros con 60% de descuento, o sea, es mucho para nosotros. Pero la posibilidad de ofrecer libros con descuento a toda la comunidad es o acá o no, o es muy difícil porque nosotros no hacemos venta directa de nuestros libros. Los libros nuestros adquieren en librerías a través de un distribuidor, con lo cual, bueno, esta es una posibilidad de adquirir libros a bajo precio. La extensión universitaria capacita a más de 4.000 alumnos anuales en la región. Estuvimos en la inscripción de los cursos de extensión y te presentamos las nuevas propuestas. Mirá, los cursos de extensión son abiertos a la comunidad, por supuesto que también la comunidad dentro de la universidad y fuera de la universidad. Son cursos de capacitación, muchos con salida laboral, otros que facilitan la inserción en el trabajo de las personas. Me voy a escribir en alemán, si es que hay cupo. Me dijeron que está muy concurrido el tema, así que vamos a ver si se puede, vamos a votar a ser alemán. Inglés, empecé el año pasado y bueno, ahora vamos a ver el segundo escalón de inglés. En operación de introductoria, de computación. Los que ya empezaron y tienen mucha matrícula son los de idiomas y de informática. Inglés es el idioma preferido y en esos dos cursos, en los primeros dos días, alcanzamos una inscripción de 500 alumnos. Me encantó el año pasado, como empezamos, así que bueno, vamos a ver cómo salimos este año. Siempre me gustó y nunca tuve la oportunidad y ahora que se dio la posibilidad de hacerlo, lo voy a hacer. Bueno, espero aprender, que eso es lo más importante de esta edad, aprender algo. Y nosotros generalmente superamos los 1.200 alumnos y hasta ahora en el primer día de inscripción, son dos semanas, son tres semanas de inscripción. En los primeros dos días alcanzamos 500 alumnos, entonces las expectativas son poder superar esos 1.200 alumnos por cuatrimestre que tenemos. Tenemos un Facebook que es Extensión UNQ, desde ahí también pueden ir a un blog, ahí tienen los horarios, los docentes, los aranceles, toda esa información. Personalmente en la universidad, en el box 13 todos los días, de 12 a 18. Como cada año llegan a la Universidad Nacional de Quilmes alumnos de universidades latinoamericanas y del resto del mundo. Estuvimos con ellos y los entrevistamos para conocer sus expectativas. Yo soy Mónica Borges, tengo 21 años y soy de México. Hola, mi nombre es Andrés Padilla, vengo de Bogotá, Colombia. Hola, me llamo Yuna de Samar, soy de España. Con nuestro equipo trabaja Ángeles, Graciela y Marcela que están por ahí. ¿Cuál es la importancia de este tipo de reacciones que se está teniendo ahora en la universidad? Bueno, la verdad que la importancia para nosotros es muy grande, el impacto que representa la internalización de la universidad, la posibilidad que dan nuestros estudiantes de realizar un intercambio en otros países, mismo los estudiantes extranjeros que enriquecen culturalmente nuestras aulas en cada una de las cursadas. Pues fue una experiencia única desde el momento en que entré hasta el momento en que me senté con todas las personas, con el intercambio, conocer distintas culturas, la diversidad multicultural. O sea, es única la experiencia desde que tú llegas hasta que te sientas en el primer puesto. Nicolás, buenísima onda, me enseñó la universidad entera, nos sentamos a tomarnos un café, me explicó muchas cosas, la verdad me sentí muy bien recibida, acogida, todo fue muy bonito. Desde que entré, desde que entré a la universidad empecé a ver todo y ya sentí, sí, sí, quiero estar aquí. Fue mi primer día aquí y por ahora muy bien. Nos parece que favorece al crecimiento académico de nuestros alumnos y de los alumnos que recibimos. Nos insertamos en un mundo globalizado que hoy nos obliga a estar en contacto con distintas culturas de distintos países y la idea de la universidad es profundizar estos cambios para darle la alternativa a nuestros estudiantes de poder realizar una experiencia tan enriquecedora como es el intercambio estudiantil. Esto fue todo por el programa de hoy, si querés volver a verlo, ingresa a nuestra página web tv.unq.edu.ar No te olvides de seguirnos por Twitter y Facebook. Nos volvemos a encontrar como siempre la próxima semana. No te olvides de seguirnos por Twitter y Facebook. No te olvides de seguirnos por Twitter y Facebook. No te olvides de seguirnos por Twitter y Facebook.